La realidad es que Gloria Trevi no se anda con pequeñeces, a la cantante le gusta vestir de forma extrovertida, inclusive fuera del escenario y en la nieve. Da igual si la comparan o no con la tigresa del oriente. Sin duda Gloria Trevi, se ha caracterizado por su extrovertida forma de vestir, desde que era aquella niña con el cabello alocado, medias rotas y un par de zapatos viejos. Lo cierto, es que la cantante está celebrando estas épocas en grande, por lo que decidió irse a la nieve. Pero, genera polémica, pues la comparan con la tigresa del oriente. La realidad es que la tigresa del oriente es un personaje que pasará a la historia. Y claro, el punto de comparación de muchas otras celebridades. Por fortuna, nuestra hermosa Gloria Trevi tiene una hermosa voz, que no se compara ni tantito con la cantante, actriz y maquillista peruana. No obstante, Gloria Trevi hizo recordar a algunos de sus seguidores a tigresa del oriente. Y es que ella misma escribió en una de sus fotos, yo siempre tan discreta, será que hablaba de su llamativo adruendo. Pero, bueno, este tipo de estampados es muy popular para los que practican el esquí. Claro, estoy hablando de mujeres a la moda y que se dan una escapada a la nieve. Por supuesto, estamos hablando de piezas exclusivas, que van desde los 250 dólares, por mencionar algún conjunto económico, hasta los 12 mil pesos mexicanos. ¿Qué tal? Y es que el estampado de leopardo es tendencia. Se trata de un atuendo que resalta la figura, es impermeable y transpire-revel. Desde luego, para Gloria Trevi, no podía permitirse lucir sencilla en la nieve, por lo que le agregó una gorra con orejitas, para darle un toque más intenso. Eso sin contar, que iba perfecta, con un maquillaje intacto, con colores suave. Aunque en sus orejas resaltaron aretes brillantes. Como toda una reina, en fin, aunque algunos recordaron a la tigresa del oriente, Gloria Trevi, se la pasó de lo lindo, tanto que posteó un video tras otro del momento y sus fieles seguidores le aplaudieron su estilo único y la manera tan bonita que aprecia las cosas de la vida. Punto para Gloria Trevi. ¡Gracias!